A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero Dice así la palabra de Dios Primera de Pedro, capítulo 3 Versículos 1 hacia el 6 Asimismo vosotras mujeres Estad sujetas a vuestros maridos Ahí nos vamos a detener Como este es un servicio de mujeres Olvidémonos de los hombres Y aquí vamos a sacar de la escritura a los maridos Porque no todas tienen marido Así es que por dos razones No queremos a los hombres hoy acá ¿Verdad? Porque es un servicio de mujeres Y porque hay mujeres que no tienen marido Pero lo que sí vamos a tomar en cuenta Es una virtud maravillosa Y es la virtud de la sujeción Y no se preocupe porque tampoco le voy a hablar De la sujeción de la mujer al hombre Porque ese no es nuestro tema El tema más que todo es de la sujeción Del sometimiento De nuestro corazón Al Dios de los cielos Y si nosotros podemos entender esto En esta tarde Déjeme decirle Que usted va a sentirse diferente A partir de hoy mismo La verdad que no es fácil Que nosotros podamos Desde nos Desde donde nos encontramos Cruzarnos A lo que es el área espiritual Y no debemos Nosotros Solamente De leer la Biblia Como quien lee cualquier libro Por eso muchas veces Ustedes pueden Mirarme Que desde que comienzo A hablar de la palabra de Dios Ya parece que estoy gritando Pero es que hay algo muy especial La palabra de Dios Es profunda Y si usted logra conectarse Con la profundidad De la palabra de Dios Usted comienza Ya comienza recibiendo Una revelación de parte de Dios O comienza O comienza recibiendo ya La misma presencia De Dios Hoy vamos a estar Meditando En lo que es La sujeción No vamos a hablar De la sujeción De la mujer Al hombre Porque como le digo Estaríamos solamente Quedándonos En lo humano Vamos a hablar De la sujeción En lo espiritual Vamos a hablar Del sometimiento En lo espiritual Cuando se habla De sujeción Se puede hablar De lo que es Estar encadenado Las cadenas Se forman De eslabones Cada eslabón Es una de esas Argollitas Que se une Una con la otra Y se forma Una cadena Hablar de sujeción Es hablar De unión Hablar de sujeción Es hablar De estar Unidos Y en este momento Vamos a estar Meditando En lo que es La sujeción Espiritual Porque de nada Sirve aprender Literalmente Acerca de la sujeción En cuanto Al hombre Y la mujer Si nosotros No conocemos La sujeción Espiritual Entonces Vamos a estar Meditando En lo que es En si La sujeción Y lo vamos A estar viendo En lo espiritual Y si hablar De sujeción Es hablar De una cadena De unión Entonces De pronto Nosotros Si nos Concentramos En lo que Estamos Buscando Movernos Que es lo espiritual De pronto Usted Se va a sentir Unida En espíritu Con el Señor Por eso No es fácil Que de pronto Haya un pueblo Que Se sienta En la presencia De Dios Porque Quien predica La palabra De Dios Tiene que Hacer Esa conexión Tiene que Saber Hacer La diferencia Entre lo que Está De este lado En lo humano Y lo que Está de aquel lado En lo divino Y por eso Muchas veces El que Predica Ni siente Lo que Está haciendo O busca De alguna Manera Explicarlo Humanamente Pero de pronto La gente Ni le entiende O se aburre Porque no Siente Lo que Le está diciendo Porque en primer lugar El que Lo está Enseñando No sabe Lo que Está enseñando Y por eso Yo me estoy Entreteniendo Poco a Poco Acá Voy a ir Poco a Poco Y leímos Que dice Ahí Así mismo También Vosotras Mujeres Mujeres Sujetaos A vuestros Maridos Como le digo Este es un servicio Para Mujeres Y no Todas las Mujeres Que están Que están Acá Y no Todas las Mujeres Que están Acá Tienen Marido Entonces Vamos a Sacar A los Maridos De En Medio Vamos A hacer Al Hombre A un Lado Y nos Vamos A quedar Con la Virtud De la Sujeción A Dios Y le Decía Hablar De Sujeción Es Hablar De Unión Como Un Eslaboncito Que se Une A otro Y a otro Y a otro Y al Rato Forma Una Cadena Fuerte Cuando se Habla De Sujeción Váyame Siguiendo Póngame Atención Cuando se Habla De Sujeción Se Habla De Algo Que se Traba Sabe Lo Que es Eso Alguna Vez Usted Ha Querido Mover Algo Y no Lo Puede Mover Porque Se Trabo Con Otra Cosa Más Y Batalla Y Batalla Y Estira Y Ala Y Y No Puede Quitar Aquello Hasta Que Se Dicen En Mi Tierra Hasta Que Se Serena Tranquilo Hasta Que Se Serena Un Poco Hasta Que Se Pone Tranquila Y Ya Ve A ver Como Está Aquello Y Ya Busca A veces Es Un Giro El Que Hace Uno Pequeñito Y Luego Ya Destraba Aquello Entonces Hablar De Sujeción Es Hablar De Estar De Cierta Manera Enredado Ahí Trabado Ahí Que No Hay Forma De Separarse Entonces Hermanas Preciosas Vamos Hablar De La Sujeción Primeramente Espiritual Si Yo No Conociera La Sujeción A Dios Habría Muchas Cosas Que Yo No Respetaría A Mi Esposa Porque Estaría Acostumbrado A Dar Ordenes A Mandar No Habría Ese Espíritu En Pero Si Ese Espíritu Está En Entonces Voy A Buscar Siempre Estar Unido Con Ella Estar Conectado Con Ella A Manera Que Sepamos Que No Podemos Separarnos Y Que Para Poder Caminar Si Estamos Unidos O De Pronto Verdad Como Por Ejemplo Cuando Hay Dos Reos Hay Dos Hombres Que Están Encarcelados Por Allá Que Los Sacaron Por Allá Hacer Algún Trabajo Y De Ahí Se Escapan Y Van Los Dos Con Una Cadena Ahí Van A Tener Que Ir O Para El Norte O Para El Sur Porque No Pueden Ir Uno Para El Norte Y Otro Para El Sur Porque Porque Van Encadenados Entonces Acuérdese De esto Hablar De Sujeción Es hablar De Estar unidos Como Como Los Eslabones A Una Cadena Hablar De Sujeción Es Hablar Como Que De Cierta Manera Y En Algún Momento Nosotros Nos Conectamos Con Dios De Manera Que No Podemos Zafarnos De Dios Y Pues Ni Modo Que Nosotros Vayamos A Llevar A Dios Para Donde Nosotros Querramos Ahí O Nos Lleva El Señor O Nos Lleva El Señor Yo Les He Dicho Y aquí Voy a Meter Rápidamente Esto Para Que No Se Aburran Allá Allá Mi Tierra Se Araba La Tierra Con Yuntas De Bueyes Y Las Yuntas De Bueyes Se Hacían Es Decir Se Tenía Una Yunta De Bueyes Dos Bueyes Para Trabajar La Tierra Pero A Ve Los Bueyes Se Enfermaban O Se Morían Y Entonces El Que Tenía Tierras Tenía Que Ir Preparando Más Animalitos Para El Trabajo Y Los Bueyes Antes De Ser Un Buey Eran Un Torito Entonces Allá Lo Que Hacen Es Que A Un Buey Viejo Le Ponen A La Par Un Torito Nuevo Y Los Dejan Que Caminen Ahí Solamente Con El Yugo Puesto Y El Torito Nuevo Es Muy Inquieto No Le Gusta Ir Por Un Solo Lugar Menos Que Lo Lleven De Manera Que Lo Unen Ahí Con El Buey Viejo Y El Torito Quiere Llevarse Al Buey Viejo Y El Buey Viejo Solamente Clava La Cabeza Y Allá Está El Otro Hasta En El Polo Allá Doblado Con Esto Le Digo Que Si Hoy Estamos Meditando En Lo Que Es Que Dijimos Cual Es La Virtud Que Estamos Viendo Hoy Están Aquí Hermanas Están Aquí Hermanas Hábleme Estamos Hablando De La Sujeción Y Estamos Hablando De La Sujeción A Dios Hermanas Preciosas Dios Existe Dios Es Real Y Nosotros Desde Que Creemos En Cristo Estamos Sujetos A Dios Estamos Unidos Con Dios Estamos Trabados Con Dios Que No Nos Podemos Soltar Y Como Le Digo Aquí O Nos Lleva Dios O Nos Lleva Dios Porque si No Nos Lleva Dios Entonces Andamos Asegurando Algo Que no Es Cierto Si 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 Somos Cristianos Si Estamos Con El Señor El Señor Es El Que Nos Tiene Que Guiar Y Nos Tres Como Es Es Lavones Formando Una Cadena Con El Señor Y Sujetos Al Señor A su Voluntad Así Quiere Que Nos Movamos El Señor Si Conocemos Lo Que Es La Sujeción Espiritual A Las Que Están Casadas Les Va A Ayudar Debemos Saber Que Es Lo Que Le Agrada A Dios Y Que No Le Agrada A Dios Y Le Guste A Usted O No Le Guste Si Es Usted Hija De Dios Usted Va A Tener Que Obedecer A La Palabra De Dios En Lo Personal En Lo Humano Hay Cosas Que A Mi Me A Vergüenza Pero Si Lo Dice Dios Yo Lo Voy A Hacer Porque Lo Que Más Importa Es Lo Que Dice Dios Porque Aunque De Pronto A Mi No Me Guste Aunque De Pronto Yo No Lo Entienda Pero Al Final Me Va Traer Beneficios Porque Dios No Se Equivoca Entonces Hay que Hablar De La Sujeción Espiritual De la Misma Manera Dice Vosotras Mujeres Estad Sujetas A Vuestros Como Le Digo El Tema Es La Sujeción Y Hoy Hemos Sacado De El Tema Al Hombre Pero Nos Hemos Quedado Con Dios Entonces Dice Vosotras Mujeres Estad Sujetas Hablar De La Sujeción Es Hablar De Una Ligadura Si me Entienden Hermanos Por Allá Los Orientales Los Chinos Los Japoneses En Los Últimos Años Nos Trajeron Acá Estados Unidos Porque Yo era Jardinero De Vamos a Decir Era mi Trabajo Sigo Siendo Jardinero Pero Ya no Trabajo En Jardinería Pero Me Tocó Ver Unos Arreglos Muy Bonitos Que Trajeron De Por Allá Del Oriente Eran Los Mismos Arbolitos Que Tenemos Nosotros Acá Unos Arbolitos Unas Varitas Desde Que Empiezan A Crecer Delgaditos Y Acá Solamente Dejábamos Ese Árbol Y Lo Veíamos Que Crecía Y Se Hacía Un Árbol Muy Grande Y Los Orientales Muy Curiosos Esas Varitas Delgaditas Las Ponían Juntas Y Cuando Iban Creciendo Las Iban Trenzando Decimos Nosotros Como La Mujer Cuando Se Hace Una Trenza Que Hace Tres Partes De Cabello Y Las Va Metiendo Una Y Otra Y Otra Y Otra Y Al Final Se Ve Aquello Muy Bonito Pues Esos Arbolitos Los Hacen Así Y Va Creciendo Y Los Van Trenzando Y Los Van Trenzando Y Al Final Es Un Arreglo Muy Hermoso Pero Lo Que Llamaba Mi Atención De Esas Plantitas De Esos Arbolitos Es Que Comenzaban A Unirse Y Al Paso De Los Años Se Mezclaban Lo Que Era La Corteza La Cáscara De Uno Se Mezclaba Con La Otra Y Al Rato Había Partes Donde Ya Estaban Unidos Si Me Entiende Hermana Entonces Póngase A Pensar Hoy Estamos Aprendiendo Acerca De La Sujeción Hablar De Sujeción Es Hablar También De Humildad Hablar De Sujeción Y Hablar De Humildad Es Hablar De Que Uno Permite Ciertas Cosas Porque Así Conviene Y Por Eso Hermanas Muchos Matrimonios Fracasan Porque No Hay Sujeción Y Por Eso También Muchos Cristianos Fracasamos Porque No Hay Sujeción A Dios No Nos Sometemos No Buscamos Saber Cuál Es La Voluntad Del Esposo Porque Aquí La Iglesia Tiene Su Esposo Nos 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 La Congregación Tenemos Nuestro Esposo Y Es Necesario Que Aprendamos Acerca De La Sujeción Como Como Digo Si Nosotros Aprendemos De La Sujeción Vamos A Tener Un Carácter Más Suave Tratable Como Como Que Ya No Somos Salvajes Como Que Ya Estamos Amansados Como Que Ya Se Puede Acercar Aquella Persona No Se Si Me Explico Un Animalito Con El Cual No Se Ha Tratado Es Peligroso Usted Se Encuentra Por Ahí Con Un Perrito Que De Pronto No Ha Estado Cerca De La Gente Y Es Un Animalito Peligroso Porque A poco Por Su Desconfianza No Se Deja Acercar Y Si Usted Lo Quiere Acariciar Corre El Peligro Que Le Pueda Morder Porque No Está Domesticado A Eso Es Lo Que Se Refiere El Señor En Esta Hora Imagínese Que Todos Los Que Estamos Aquí Y Aunque Todas Ustedes Son Mujeres Yo Digo Todos Porque Así Es el Orden De Dios Verdad Porque Aquí Estoy Yo Y Donde Quiera Que Hay Un Hombre Aunque Haya Cien Mujeres Que Hay Un Solo Hombre No Se Puede Decir Todas Sino Todos Verdad Porque Así Está Establecido Por El Señor Pero Hoy No Nos Vamos A Meter En Esas Cosas Que A veces Le Causan Un Poquito De Problema A La Mujer De Antemano Yo Les Digo Hermanas Quítense Todo Complejo Del Mundo Porque Muchas Veces Por Mantener Los Complejos Del Mundo No Nos Podemos Abrir Al Señor Verdad Como Porque Y A veces Nosotros No Permitimos Que Nadie Nos Diga Nada Y Eso Es Que No Hay Sujeción No Somos Fáciles De Trabajar Con Nosotros Y Dios Quiere Que Nosotros Tengamos Ese Espíritu Tratable Ese Espíritu De Humildad Ese Espíritu De Sujeción Que Se Puede Sujetar Que Se Puede Trabajar Con Aquella Persona Que No Hay Problema Que Es Alguien Que Ya Tiene Esa Virtud Es Algo Hermoso Hermanas Por eso Dice Vosotras Mujeres Estad Sujetas Como le Digo Vamos Hablar De La Sujeción Espiritual Cuando Nosotros Logramos Someternos A Dios Ya No Tenemos Problema Hermanas Si Si Ustedes Me Hubieran Visto Antes De Conocer A Dios Hoy Diría No Puede Ser Yo Era Una Persona Muy Difícil De Tratar Era Una Persona Que Se Me Disgustaba Con Alguien Y Me Disgustaba Cada Rato Era Capaz De Muchas Cosas Aquí En Estados Unidos Y Hay Testigos De Ellos La Primer Familia Que Yo Le Hablé Del Señor Ellos Fueron Testigos Porque Trabajamos Juntos Y Un Hombre Me Puso En Mal Con El Patrón Y Había Puesto A Muchos En Mal Ese Ya Era Especialista En Eso Y Hermanos Trabajábamos En Una Imprenta Y Se Cortaba El Papel Eran Alteros Así De Papel Eran Pliegos Grandes Como De Un Metro Más Y Tanto Así De Grueso De Papel Y Bajaba Una Guillotina Que Le Presionaba Uno Un Botón Y Bajaba La Guillotina La Guillotina No Puede Bajar De Golpe Así Baja Primero Por La Parte De Atrás Y Se Va Cortando Y Aquell Hermanos Nada Más Se Oye Un Chillido Y Quedaba Una Parte Aquí Me Hizo Sentir Mal Ese Hombre Yo Me Segué No Se En Que Momento Lo Levanté En Peso Y Lo Senté Sobre Aquella Mesa Y Le Incliné La Cabeza Para Presionar Al Botón Y Le Dije Vas A Volver A Hacerlo Si Me Dices Que Si Nada Más Dime Que Si Le Presiono Aquí Hermanos Si Lo Hubiera Hecho Porque Cuando Una Persona Eso Era Horrible Y Aquel Hombre Empezó A Temblar Y Al Final Me Pidió Perdón Y Lo Solte Pero Así Era Otra Vez Trabajando En Una En Un Lugar Donde Se Hacen Los Baños Que Parece Mármol Donde Usted Se Lava Las Manos Y Abre La Llave Yo Hacer Todo Eso Desde Medir Hasta Instalar Y Trabajando Aquí En Ahí La Calle Potrero Ahí Trabajaba Y Otro Igual Un Hombre De Esos Que Se Burlan Y Se Reía Como Una Hiena Se Reía O Se Provocaba Uno Y Se Reía Como Que No Te Veía Y Se Reía Y En Una De Esas Le Salté Y Usábamos Unas Espátulas A Esas Partes De Mármol Cuando Uno La Saca Del Les quedan Unas Rebabas Que Son Un Poco Duras Porque No Han Secado Completamente Y Ahí Hay Que Cortar Esa Rebaba Y Usábamos Unas Espátulas Con Con Filo Que Le Tocabas Poquito Y Te Cortaba Y En Una De Esas Que Él Empezó A Reírse De Mí Le Salté Y Le Puse La Espátula En El Cuello Y Le Dije Quiero Oír Otro Jijiji Nada Más Uno Y Le Hubiera Cortado El Pero Me Cegaba Y Hermanas Hermanos Cuando Uno Realmente Se Entrega Al Señor No Solamente Ya No Puede Hacer Aquello Tiene Miedo Hacer Aquello Huye De Aquello Escapa De Aquello Y Puede Contarlo Eso Es Lo Más Glorioso Y De Eso Estamos Tratando Y Aquí No Les Digo Aquí Sino Aquí Porque Si Me Acerco Acá Y Digo Aquí Van A Pensar Que Aquí Las Hermanas Pero Aquí Entre Los Que Estamos Hay Personas Que Fácilmente Se Pueden Disgustar Y Que Muy Difícilmente Se Controla Y Eso Es Lo Que Dios Quiere Cambiar En Nos En Este Día Y Yo Les Digo De Antemano Dios Jamás Se Va A Manifestar En Un Corazón Que Tenga Odio Que Fácilmente Se Descontrole Nunca Se Va Manifestar Y Si De Pronto Se Manifiesta Es Porque Quiere Que La Persona Cambia Y Muchas Veces La Persona No Cambia Y Se Queda Con La Bendición De Dios Dios Le Dio La Bendición Para Que Se Deje Cambiar Pero La Persona No Se Deja Cambiar Y Sigue Hablando En Lenguas El Hombre O La Mujer Ahí En El Altar Y Cualquiera Le Ve Y Dice Uy Está En Bendición Si Estaba En Bendición Porque Dios Y Hermanos Hermanas Perdón Para Que Nos Sirve Estar Perdiendo El Tiempo Allá Si No Cambiamos Yo Le Digo En Esta Hora En Este Lugar Hay Hermanas Que Muy Fácilmente Se Descontro Pero Mire Que Bueno Es El Señor Eso Es Uno De Esa Esa Una De Las Virtudes De Nuestro Dios Que Sabe Como Somos Que Sabe Quienes Somos Y Que Nos Tiene Paciencia Que Nos Da Una Oportunidad Más Y Aquí Estamos En Esta Tarde Esperando Que El Señor Haga Algo Especial En Nuestras Vidas Y Lo Va Hacer Porque Dios Tiene Un Propósito Grande Para Ti Y Para Mí En Este Lugar Gloria a Dios Recuerda Dice Así Vosotras Mujeres Estad Sujetas Estamos Hablando De La Virtud De La Sujeción De Saber Someternos Yo Aprendo De Todo En Todos Lados Aprendo Me Llamaba La Atención Que Por Ejemplo Los Vaqueros De Acá De Estados Unidos Si Si Tu Ves Las Películas Bajaban Y Donde Quiera Aún Aquí En Norco California Aquí Cerquita Hay Muchos Caminos Para Para Los Que Andan A Caballo Y Llegan A Los Restaurantes Y Allá Afuera Pueden Amarrar Su Caballo Y No Los Amarran Llevan Una Especie De Rienda Y Solo Le Dan Una Vuelta Así Al Palo Ahí Y Ahí Están Los Caballos Y Hermanos Un Caballo Tiene Tanta Fuerza Yo He Visto A Los Caballos Romper Las Sogas Nuevas De Un Tirón Tienen Una Fuerza Exagerada Y Sin Embargo Cuando Ya Están Amansados Un Pedacito De Cuero Así De Este Grueso Una Tirita De Cuero Solo Le Solo Le Dieron Una Vuelta Solo Tira Un Poquito Y Se Viene La Correa Y Se Va Pero Ahí Está El Caballo ¿Por Que? Porque Está Ya Hecho A Sujeción Ya Con El Hecho Que Su Amo Lo Puso Ahí Y Le Dio Una Vuelta A La Correa A Poco Verdad Hasta Se Digo Que A Poco Piensa El Caballo Porque El Caballo No Piensa Pero A Poco Se Da Cuenta De Que Pudiera Salirse De Ahí Pero Como Está Acostumbrado Que Hay Alguien Que Lo Gobierna Entonces Se Queda Ahí Paradito Y Pasan Horas Y Horas Los Caballitos Ahí Y No Se Sueltan Porque Ya Están Hechos ¿A Que Hermanas? A La Sujeción Estamos Entendiendo Mujer Estamos Hechos A La Sujeción No Te Asustes Estamos Hechos A La Sujeción Tuyo Tú Tú Te Sujetas A Mi Y Yo Me Sujeto A Ti Porque Ambos Nos Sujetamos A Dios Miren Que Precioso No Hay Forma De Escaparse No Hay Forma De Huir No Hay Cosa Más Gloriosa Yo Les Digo Siempre Porque Me Dicen Pero A Poco Usted Creen Eso Si Pero Usted Está De Acuerdo Con Lo Que Dicen Ahí Si Pero Por Que Porque De Cualquier Manera Alguien Me Va A Gobernar Prefiero Mejor Sujetarme A Dios A Que Me Sujeta El Diablo Entonces Yo Le Doy Gracias A Dios Por Descubrir Que Esto Es Real Y Yo Prefiero Someterme A Dios Y Yo Veo El Fruto Yo Veo La Respuesta Cuando Me Sujeto A Dios En Todo Le Digo Si Usted Y Yo Aprendemos En Esta Hora Al Final Usted Va A Sentirse Diferente Delante De Dios Y Va Terminar Llorando Delante De Dios Quebrantada Delante De Dios Y Va A Sentir Por Fin Que Tiene Dueño Va A Sentir Por Fin Que Hay Alguien A Quien Hay Que Estar Sujetos Y Cuando Uno Se Muestra Sujeto Al Señor Usted Usted No Se Imagina Como Dios Se Manifiesta A Traves De Nosotros Y Como Dios Nos Encarga Cosas En Las Cuales Podemos Servir A Que Precioso Es Cuando Nosotros Nos Damos Cuenta De Esta Virtud Maravillosa Vamos A Ver Que Dice Enseguida Leimos Primera De Pedro Capítulo 3 Versículo 1 Al Principio Vosotras Mujeres Estad Sujetas Y Luego Mira Lo Que Dice En La Otra Mitad Para Que También Los Que No Creen A La Palabra Sean Ganados Sin Palabra Por La Conducta De Sus Esposas Como Te Digo No Vamos A Hablar De Los Esposos No Vamos Hablar Del Hombre En Si Pero Vamos Hablar De Lo Que Es La Sujeción Si Nosotros Tenemos El Don De La Sujeción Dios Testificará De Nosotros Dios Dios Obrará A Través De Nosotros De Tal Manera Que Otras Personas Solo Con Ver Nuestro Caminar Van A Buscar A Dios No Has Oído Por Ahí Que Dicen Yo Me Entregara Al Evangelio Pero Nada Más De Conocer La Hermanita Esa De Ahí Prefiero Mejor Quedarme Como Estoy No Han Oído Eso Hermanos Lo Mismo De Nosotros Los Varones O Sea Que Si Nosotros No Estamos Sometidos No Estamos Sujetos Si Nosotros No Tenemos Esa Bendición De Dios Esa 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 Virtud De Dios No Esa Nosotros Es Una Virtud De Dios Que Se Muestra A Través De Los Que Obedecemos A Dios Nada Es Nuestro Lo Que Se Vea Es Lo Que Le Permitimos A Dios Mostrar Y Ahí Dice Fíjese Bien La Segunda Parte Que Le 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 Hermanas Para Que Podamos Entender A Todo Esto De Que Estamos Platicando Hoy De La Sujeción Fíjese Lo Que Hace La Obra De La Sujeción Fíjese Lo Que Dios Hace A Través De Una Persona Que Reconoce La Sujeción De Dios Que Dice La Segunda Parte Que Le Leí Para Que También Los Que No Creen A La Palabra Sean Ganados Sin Palabra Por La Conducta De La Mujer Como Aquí Está Hablando De La Mujer Y Está Hablando De La Sujeción De La Mujer Dice La Mujer Que Este Sujeta La Mujer Que Permita Que Dios Obre A Través De Ella Con El Don De La Sujeción Con La Virtud De La Sujeción Con Eso Que Muestre Dios A Través De Esa Mujer Muchos Creerán A La Palabra De Dios El Hecho Que Yo Me Someta Que Yo Me Sujete Que Yo Le Permita Dios Que Obre Con Esa Virtud De La Sujeción Que Muestre Que Estoy Sujeto A Él Eso Hará Que Otras Personas Se Acerquen A Dios Yo Les He Hablado Mucho De La Huacana Michoacán Donde Tengo Mi Casita Como Quisiera Que Todos Fueran Un Día Sobre Todo Cuando Hay Mucha Fruta Para Que Se La Coman Hermanas Piensen En Esto Ahí En Ese Pueblo Yo Conozco Al Que Ilustra Los Zapatos Yo Conozco Al De La Mueblería Yo Conozco Al Que Vende Nieve Y Conozco A Un Montón De Gente Le Puedo Nombrar Muchos Y A Cada Uno De Ellos Yo 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 He Hablado Del Señor Y Me Han Escuchado Y Yo Les He Dicho Si Abriera Una Iglesia Vendría Usted Si Si Don Me Dice Si Voy Y Dice Con Usted Si Voy Pero De Quienes Estoy Hablando ¿Qué Es Lo Que Los Hace A Ellos Creer Que No Te Ven Tan Salvaje Como Los Demás Que Te Ven Mancito Que Te Ven Que Hay Una Estampida Que Van Muchos Al Pecado Y A Ti Te Ven Como Que Estás Amansadito Ya Como Que Ya No Corres Tras El Pecado Como Todos Los Demás Estamos Entendiendo Hermanos ¿Qué Dice La Palabra De Dios Ahí En Primera De Pedro Capítulo 3 Versículo 1 En La Segunda Parte Del Versículo Porque También Nota Esto Los Que No Creen A La Palabra Serán Ganados Sin Palabra Por La Conducta De Los Que Están En Su Gestión Que Tremendo ¿Verdad? Que A veces Sin Palabras Se Pueden Ganar Las Personas Hay Veces Que No Me Siento Bien Hablarle Tanto De Lo Mío Pero Yo Me Gané A Mis Padres De Esa Manera Yo Le Hablé La Palabra De Dios A Unos Amigos De Mi Pueblo Y Esos Amigos De Mi Pueblo En La Primera Oportunidad Se Fueron A Mi Pueblo Y Llegaron Con Los Familiares Con Los Padres Con Los Hermanos Más Chicos Y Llegaron Metiéndose A La Casa Como Se Sentían Con Autoridad Con Los Padres Y Con Los Hermanos Menores Se Metieron Y Lo Primero Que Hicieron Fue Descolgar Todas Las Imágenes Y Prenderles Fuego En El Patio De La Casa Uy Ellos Creyeron Que Habían Hecho Una Gran Obra Porque Como Tenían Libertad De Hacer Aquello Con Sus Padres Y Con Sus Hermanos Lo Hicieron Pero Se Convirtieron Al Señor Las Familias No Al Contrario Los Provocaron Los Ofendieron Y Nunca Quisieron De Dios Y Yo Venía Iba De Paso A Predicar La Palabra Y Llegaba A Ver A Mi Familia A Mis Padres Y Yo Les Digo En Mi Casa Me Levantaba A Las Dos De La Mañana Estaba Estudiando En La Sala Y El Día Que Yo Llegaba Sabía Mi Madre Que Llegaba En Esta Tarde Esa Misma Tarde De Emergencia Mandaba Traer A Cierta Imagen Para Que La Tuvieran En Casa Y Venía Toda La Comitiva Con Una Imagen Y La Ponían Ahí Ponían Un Montón De Flores Y Tanta Cosa A Poco Mi Madre Creyendo O Queriendo Que La Imagen Me Sacara Del Cristianismo Y A Las Dos De La Mañana Salía Yo De Mi Cuarto Y Toda La Sala Llena De Flores Y La Imagen Ahí Con Modaba Un Lado Y Me Ponía Estudiar La Palabra De Dios Nunca Les Dije Nada Podía Decir Muchas Cosas Pero Nunca Les Dije Nada Y Siempre Los Trataba Bien Y Siempre Les Hablaba Bonito Y Todo Nunca Les Dije Nada De Aquello Que Hacían Y Cuando Menos Acordé Se Entregaron Al Señor Y Se Entregaron De Corazón Porque Mi Padre Vino A la Iglesia Que Tenía Yo En Los Ángeles Y Dijo Vengo Hoy Porque Quiero Entregarle Mi Vida Al Señor En Medio De Tanta Gente Que Fue Lo Que Los Ganó A Ellos Ver La Mansedumbre No Ver Esa Forma De Atrabancado Que Es Uno A Ves Y Que Les Empieza A Echar En Cara Lo Que Están Haciendo Que Nos Importa A Nos Nos Debe Importar Lo Que Nos Estamos Haciendo Y Que Sea Nuestros Actos Los Que Hablen A Las Demás Personas Se Da Cuenta Ahí Hablando De La Mansedumbre Hablando De La Sujeción Dice Ahí Para Que Los Que No Creen A La Palabra Por Medio De Lo Que Están Viendo En Esas Personas Crean Sin Palabra Vea Lo Que Hace La Sujeción El Que Uno Pero Como Le Digo No Se Trata De Que Uno Se Humille A Sujetarse En Este Caso La Mujer Al Hombre A Mi Me Decían Mira Lo Que Hizo Este Lo Que Hizo Aquel Lo Que Dijo Este Otro No No Sientes Humillado Te Digo No Yo Era Un Rebelde De Los Más Tremendos Y El Día Que Me Humilló El Señor El Día Que Me Humillante El Señor Si Quieren Pasen Todo Sobre Mí No Me Va A A Pero Porque No Porque Ya Me Humillante El Señor Y Ya Nadie Me Puede Humillar Ya Nadie Me Puede Hacer Que Salga El Hombre Aquel Acuérdese Estamos Meditando En La Sujeción De Sujetar De Estar Sujetos Si Me Entiende Hermano Si Me Entiende Hermana Gloria a Dios Nada Más Le Digo Esto Allá Por Mi Tierra Cuando Usted Va Para Allá Va Por La Carretera Y Ve Animalitos A La Orilla De La Carretera Amarrados Y Uno Amarra Los Animalitos En Cualquier Cosita De Hierba Así Agarra Uno La Hierba Le Meten Lazo Le Da Vuelta La Hierba Y Le Echa Una Vuelta Ahí Y Lo Amarró Y El Animalito Ahí Está Comiendo Se Camina Para Allá De Pronto Se Estira Un Poquito Se Siente Que Está Amarrado Ahí Y Ahí Lo Encuentra Toda La Tarde Si El Animalito Quiere Da Un Acostumbrado A La Sujeción Si Me Entiende Hermano Pero Si No Estamos Sujetos A Dios Así Nos Amarren De Un Roble Así Nos Amarren De Una Como Le Lo Amarren De Una Ceiba Y Se La Ya Están Arrastrando Que Es Que Cosa Tan Gloriosa Es Cuando Ya Estamos Sujetos Al Señor Se Da Cuenta Hermana Lo Glorioso Que Es Esta Maravillosa Virtud La Virtud De La Sujeción Mire Lo Que Dice Acá En El Versículo Dos Primera De Pedro Capítulo Tres Versículo Dos Que Quiere Decir Eso Con Que Comienza Ahí Considerando Vuestra Conducta Casta Irrespetuosa Dice Debes De Tomar En Cuenta La Manera De Conducirte Lo Lo Más Agradable A La Voluntad De Dios Considera Toma En Cuenta Ten Cuidado Que Tu Conducta Sea Casta Y Respetuosa Lo Más Apegado A La Voluntad De Dios En En Otras Palabras Debemos Estar A Cada Día Buscando Agradar A Dios Buscando No No Andar No Caminar En Desobediencia Por eso Dice Considerando Considera Medita Date Cuenta Que Tu Conducta Sea Casta Y Respetuosa Quiere Decir Una Manera De Vivir Lo Más Acercado A La Perfección A Lo Que Dios Le Agrada A Como Dios Quiere Que Caminemos Esto Hermanas Nos Va A Ayudar Mucho Porque Antes De Hacer Cualquier Cosa Nosotros Vamos A Buscar Ver Si Aquello Agrada A Dios Y Si Aquello Agrada A Dios Nos Guste O No Nos Guste Porque Humanamente Hablando Como Le Digo A Poco Lo Que Dios Dice No Se Lleva Con Lo Que Sentimos Allá Adentro Choca Va En Contra Pero Es Que Nosotros Siempre Vivimos En Esa Forma De Vida El Camino De Dios Es Diferente Dios Dice Así Como Los cielos Son Más Altos Que La Tierra Así Mis Pensamientos Son Más Altos Que Tus Pensamientos O Sea Que Una Es La Vida Del Hombre Sin Dios Otra Es La Vida Del Hombre Con Dios Una Es La Vida De La Mujer Sin Dios Otra Es La Vida De La Mujer Con Dios Hermanas Preciosas Tengamos 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 Cuenta Que Acá Estamos Para Aprender A Vivir De Acuerdo A La Voluntad De Dios Que De Nada Serviría Que Estuviéramos Perdiendo El Tiempo Porque Se Pierde El Tiempo Imagínense Cuantas Personas Que No Conocen A Dios Están Ahorita En Los Parques Es Día Domingo En La Tarde Asando Carne Allá Todos Muy Contentos Allá Emborrachándose Allá Deberíamos Estar Nosotros Pero Si Estamos Aquí Es Para Aprovechar Yo Les Voy A Decir Yo Estoy Aquí Y Decidí Estar Con Ustedes Hoy Porque El Domingo Estando Yo Ahí Me Quede Para El Servicio De La Tarde Porque Bautice Me Quede Ahí Y Yo Las Veía Ustedes Y Yo Dije Yo Comencé Con ese Grupo Y No Voy A Echarle La Responsabilidad A Los Demás Si Yo Lo Comencé Yo Lo Voy A Terminar Y Me Voy A Meter Con Esas Mujeres Y Nos Vamos A Llenar Con Dios Y Les Va A Servir A Ellas Y Me Va A Servir A A Y Hoy Estamos Aprendiendo Algo Especial De Parte De Dios Estamos Aprendiendo La Que La Sujeción Imagínense Hermana Usted Que Tiene Hijas Usted Que Tiene Hijos Imagínate Con esa Morena Que Tienes Ahí Si Tu Aprendes La Sujeción Y Ella Descubre La Vida Que Tú Tienes Y Por Que Es Que Ya Tú Eres Una Persona Que Conoce Del Señor Y No Cometes Acciones Arrebatadas Si Si Estando Con Nosotros Nuestros Hijos No Te Hablo De La Tuya Nada Más Hablo De Los De Nosotros Si Estando Con Nosotros Nuestros Hijos No Aprenden Y Por Ahí En Un Arranque Se Van De Con Nosotros Porque Todos Estamos Expuestos A que De Pronto Nuestros Hijos Salgan Por Ahí Pero Cuando Por Ahí Se Den Un Golpe En La Cabeza Un Coscorrón Por Ahí Se Van A Acordar De La Forma Como Veían Vivir A Su Madre A Su Padre Y Ahí Van A Recapacitar Y Van A Buscar A Dios Crean Hermanas Que Se Ganan Más Victorias Con La Sujeción Conociendo La Sujeción Que Medios Arrebatados Una Pareja De Dos Personas Que No Estén En Sujeción Termina En Separación Y En Una Pareja En Un Matrimonio Donde Al Menos Ella O Él Conozcan De La Sujeción El Que Conoce La Sujeción Ya No Cae En El Juego Ya No Lo Enreda La Otra Persona Y Se Aguanta Y Espera Y El Otro Si No Es De Dios Se Va Ir Porque No Todos Los Que Conocemos Al Señor Somos Para Salvación Crea Esto Hay Veces Que El Señor Llega A Un Hogar Y El Hombre Acepta La Palabra De Dios Y La Mujer Nunca Lo Acepta Él Se Entrega Al Señor Y Tiene Años Con El Señor Y La Mujer Termina Yéndose De La Casa Y No La Hizo Entrar Por Nada Y De Pronto Uno Dice Bueno Fallaste Señor No El Señor No Falló El Señor Dice Desde El Momento Que Yo Llego A Una Casa Estarán Tres Contra Dos Y Dos Contra Tres O Sea Que Como Pueden Convertirse Los Dos Puede Ser Que Solo Uno Se Convierta Y Yo Les Digo De Pronto Puede Ser Que Uno Se Convirtió Y El Otro Nunca Quiso O Al Contrario Pero O se Convierte El Hombre Y La Mujer No Se Convierte La Mujer Y El Hombre No Pero Les Digo Hoy Podemos Tener La 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 Victoria Asegurada En La Familia Porque Ya La Mamá Aprende La Sujeción Ya Hemos Hablado Muchas Cosas Que Tienen Que Ver Con La Sujeción Tiene Que Ver Con La Humildad Y Si Nosotros Actuamos De Esa Manera En Las Manos De Dios Los Hijos También Pueden Calmarse Porque Hermanos Hermanas Cuando Los Hijos Ya Pasan De Los Nueve Años Hay Que Tener Cuidado Ya No Se Puede Nada Más Agarrarlos Como Cuando Tenían Siete Y Venga Se Vámonos Ahora Hay Que Hablar Con Ellos Hay Que Convencerlos Hay Que Dialogar Cuando Ya Llegan A Una Edad Hay Que Dialogar Con Ellos Pero No Podremos Hacerlo Si No Hay Sujeción En Nosotros Y Hoy Estamos Aprendiendo Acerca De La Sujeción Y Hoy Nos Vamos A Sujetar A Dios Hoy Puede Ser Que Alguien Comience A Sentir Como Dolor En Su Corazón Porque Aquí Es Dios El Que Trata Con El Corazón Y Puede Ser Que Alguna Hermana De Pronto Cuando Pasemos A Orar Acá Esa Hermana Comience A Sentir Dolor En Su Corazón Y Comience A Sentir Tristeza Y Es Que El Espíritu Santo Le Está Tocando La Laga Y Va A Lorar Con Una Tristeza Pero Después Esa Tristeza Se Le Va A Cambiar En Gozo El Gozo De La Victoria El Gozo De Haber Vencido Lo Que Tanto Traíamos En Nosotros Que Se Revelaba Porque Hay Espíritus Hermanas Que Están Ahí En Nosotros Y Y Se Revelan Que No Se Someten A Una Vez En Los Predicadores Hay Predicadores Que A Toda Ley Quieren Que La Congregación Se Humilla A Ellos Y Que Los Complazca Y Que Haga Lo Que Quiere Y Si No Es Así Entonces Todos Están Mal Y Muchas Veces Somos Los Líderes Estamos Mal Entonces Que El Señor Nos Hable Que El Señor Nos Enseñe Quienes Estamos Necesitados De Que En Esa Área Haya Un Cambio Haya Una Transformación Mire Lo Que Dice Ahí Considerando Vuestra Conducta Casta Y Respetuosa Verso Uno Y Dos Dice Así En una Biblia Que es la Biblia El Mensaje De Dios Para Mí Dice Esa Conducta Intachable Y Recatada Basada En Hechos No En Palabras Conquista Incluso A los Más Más Difíciles Al Mensaje De La Salvación Fíjate Bien Una Conducta Intachable De Un Cristiano De Una Cristiana Esa Conducta Intachable Y Recatada Basada En Hechos No En Palabras Conquista Incluso A los Más Difíciles Al Mensaje De La Salvación Como Dice En La Biblia Reina Valera Que La Gente Recibe Esa Bendición De Dios Sin Necesidad De Darle Palabra De La Biblia Sino Ejemplo Del Cambio Que Recibimos De Parte De Dios Mira Lo Que Dice El Versículo Los Versículos 3 Y 4 Vuestro Atavío No Sea El Externo De Peinados Ostentosos De Adornos De Oro O De Vestidos Lujosos Sino El Interno El Del Corazón Fíjese Bien Por Muchos Años Yo Estuve En Una Iglesia Donde La Mujer A la Mujer No Le Era Permitido Hacerse Un Peinado Así Que Le Gustara Un Peinado Que Se Viera Bonito Y No Le Era Permitido Que Se Pusiera Nada De Oro Todo Era Pecado Todo Era Pecado Y Dice Que Dice Ahí En El Verso 3 Y Principios Del 4 Vuestro Atavío No Sea El Externo De Peinados Ostentosos De Adornos De Oro De Vestidos Lujosos Y Algo Más Dice Enseguida Del Verso 4 Al Principio Sino El Interno Del Corazón Entonces Entonces Muchas Veces Se Dice Tú No Debes Ponerte Nada De Oro No Debes Peinarte Tienes Que Andar Así Lo Más Liso Posible Verdad Y Ya Con Eso Dice Ahora Si Estás Bien No Hermanos Se Les Olvidó La Otra Parte Porque Dice Tienes Que Mirar Primeramente El Adorno Del Corazón Tienes Que Estar Adornada Del Corazón Porque Muchas Veces Aunque No Use Oro Aunque No Use Peinados Ostentosos Pero Tampoco Tiene Obra En el Corazón Y De Que Sirve Verdad De Nada Sirve Andar Ataviada La Mujer Sin Oro Sin Peinados Ostentosos Sin Pero Tampoco Sin Nada En El Corazón Y Cuando La Persona Tenga La Obra En El Corazón No Va Andar Criticando A Las Otras Porque Hay Quienes Sienten La Libertad De Criticar No Que Usted Lo Es Que Usted Lo Hace Es Su Relación Con Dios El Hecho Que Una Mujer Haga Aquello Que No Se Ponga Oro Que No Tenga Peinados Sostentosos Y Que No Tenga Vestidos Lujosos No Le Da Libertad De Buscar Que Las Demás Hagan Lo Mismo Porque Está Tomando El Lugar Del Espíritu Santo Que Ella Lo Hace Gloria a Dios Hágalo Gócese Sea Testimonio Para Que Sea Su Testimonio El Que Haga Que La Otra Mujer Diga Que Bonito Vive Esta Mujer Y No Nos Condena Y No Nos Critica Y Las Mujeres Dicen Uy Esto Ya No Me Queda Bien Verdad Esta Mujer No Me Dice Nada Vive Muy Bonito Yo Voy A Ser Como Ella Y Empieza A Cambiar Poco A Poco Pero Lo Que Impulsa Cambiar Es La Obra En El Corazón De Aquella Persona Que Es Lo Que Vimos Hace Un Rato Verdad Que Con El Testimonio Sin Palabras Se Ganan A Las Personas Que No Creen A La Palabra De Dios Si Entendimos Hermanas Entonces Que Es Lo Que Dice Ahí Que Nosotros Busquemos En Primer Lugar El Adorno Del Corazón Y Ya Cuando Tu Encuentras El Adorno Del Corazón Ya Como Que No Le Pones Mucha Atención A Lo Demás Y Tampoco Como Le Digo Que No Venga A Ser Como Que Le Ponen Al Cherif Aquí La Plata Para Que Vaya Y Castigue A Los Demás El Hecho Que Una Mujer Haga Aquello No Le Da Autoridad Para Ir A Querer Que Las Demás Lo Hagan Hay Iglesias Donde Una Mujer Dice Yo No Me Pongo Nada En La Cara Gloria a Dios Que Bueno Pero Pasa Y Se Queda Mirando Y Le Da Mira Acá Y Hasta Llega Y Dice A Ver Mire Que Tremenda Verdad Que No Se Pone Nada Gloria a Dios Y Que Le Importa De Las Amas Personas Es Que Quiero Que Cambien Así Quiere Que Cambien Viva Como Dice La Palabra De Dios Sea Sujeta Usted Sométase Usted Viva Una Vida En Sujeción Y Dice La Palabra Que Las Demás Van A Buscar Ser Como Usted Porque Es El Testimonio Del Espíritu El Que Llama La Atención Y Quiere Hacer O Hace Que Las Demás Quieran Hacer Lo Mismo Que Hace Aquella Mujer Y Que Le Hace Verse Tan Hermosa Bendito El Nombre Poderoso Del Gloria a Dios Hermanas Ahí Nos Vamos A Detener Porque El Tiempo Ya Se Nos Fue